Si hay un amor que podamos llamar verdadero, es el amor sincero de una madre. Un amor que a su vez es eterno, infinito e incondicional. En el marco del Día de la Madre, la Universidad Privada San Juan Bautista agasajó a las mamitas sanjuaninas, quienes hicieron un alto a sus labores para participar de un rico y exquisito almuerzo, preparado por los compañeros de trabajo. La Universidad Privada San Juan Bautista que también es responsable de admisión. Contenta de estar aquí compartiendo un momento grato con los amigos y sobre todo con las autoridades, este homenaje que les realiza. Sí, en realidad contenta, compartir con todas las compañeras. No siempre nos podemos juntar casi todas las áreas, pero hoy día ha sido un momento especial. Yo sé que los chicos están bien preparados, bien organizados y qué mejor reconocer siempre la madre de la labor, la labor de la madre y sobre todo de la madre sanjuanina. Muchas gracias. Quien también está en este homenaje es la doctora Amelia. Doctora, ¿cómo se está pasando? Muy bien, gracias a las autoridades por hacernos festejar este día en un cálido ambiente. ¿Qué siente? Primero, ¿cuántos hijos tiene? Uno. Un hijito, es madre. ¿Qué número del Día de la Madre está pasando usted? Todos, todos de la Madre. Y a quien hemos captado también aquí se quería correr, pero no. Aquí está con nosotros nuestra mamita Lisette, para quienes no la conocen. Ella es nuestra gran editora en el canal y cumple pues una gran función. Primero, renegar con todos y del segundo, renegar más con todos. ¿Cómo estás, amiga? Feliz, es gratificante ver que la Universidad Privada de San Juan Bautista se acuerda de las mamitas de la universidad y del canal. Las mamitas sanjuaninas. Sanjuaninas. ¿Cómo te sientes estar hoy compartiendo con los compañeros, amigos, que en realidad el trabajo que uno más para ahí tiene poco tiempo para hacerlo? Sí, es verdad, pero al menos este momento lo compartimos con todos los compañeros, es momento de conocernos un poco más, de confraternizar nosotros mismos. El término de mamá que ha cambiado en los tiempos, gracias, que ha cambiado en los tiempos, que ya es la mamá trabajadora, la mamá que labora no solamente en casa, sino fuera de ella. Sí, es duro el trabajo de mamá. En mi caso tengo dos hermosas bebés y es dedicarme a ellas en los tiempos que llego de trabajar, darle calidad y luego al día siguiente, igual, empezar de nuevo el trabajo diario, ¿no? En el canal y luego dedicarme a mi casa. Lisette, un saludo para todas las mamitas sanjuaninas, a todas las mamitas sitqueñas, a todas las mamitas de Perú, que este domingo van a pasar un día extraordinario. Bueno, desearle a todas las mamitas de Ica, a todas las mamitas del mundo, a mi mamá, un feliz día de las madres, que sean apapachadas, que sean bendecidas, que todos los hijos, no solamente es un día de la mamá, hay que ser con ellos, todos los días dedicarles mucho amor, mucho cariño, porque no las vamos a tener siempre, eso debemos de pensar, ser buenos hijos. ¡Hasta abajo! ¡Eso! ¡Eso! Ser madre significa cambiar tu vida, tu tiempo y tu forma de pensar por tus hijos, significa dar todo tu corazón y entregar tus fuerzas cada día para sacar adelante a los tuyos, siendo su ejemplo de vida. En esta celebración hubo sorteos y concursos, donde las mamitas demostraron su talento en el baile y canto. Y la noche, ahora también la posee más, eso hay que sepa por qué. Y ahí se roba la tarde. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a cambiar un poco de... Para poder reconocerle un poquito el esfuerzo que ellos hacen, no solamente como mamá, sino también como personal, como parte, colaboradores, parte de la institución. Es un pequeño agasajo de parte de nosotros que tratamos de poder brindarle, ¿no? Y no, está de más, de hecho, esto es algo muy pequeñito a comparación de lo que ellos hacen día tras día. Además, el término referido a un saludo para todas ellas, en especial también para su madre o su esposa. Sí, claro que sí. Este, el saludo cordial y afectivo a la colectividad iqueña, sobre todo a las madres iqueñas, la madre luchadora, la madre emprendedora, la madre trabajadora, la ama de casa, que también cumple un rol muy importante en el hogar. Gracias.